¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de Audioproducción.com Un gusto que estén por aquí conmigo porque el día de hoy les traigo este lunes de reseña En donde quiero que me acompañen a explorar un poquito este increíble plugin de reverberación sumamente popular El Valhalla Reverb, específicamente el Vintage Verb Así que por favor, no se me vayan, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro Excelente, pues bienvenidos Antes de continuar, como siempre, para todos aquellos que no se han suscrito al canal Les invito a que lo hagan, que nos regalen un like Para poder seguir creando videos como este y contenido de calidad para ustedes Entonces, vamos a explorar un poquito este Valhalla Vintage Verb Primeramente vamos a enfocarnos en la parte, en la interfaz gráfica Gráficamente obviamente no es lo más atractivo Pero aquí no estamos evaluando el diseño gráfico, sino su sonido Entonces vamos a navegar un poquito Por aquí tenemos nuestra perilla de mezcla Dependiendo si lo vamos a hacer a través de un insert o si lo vamos a hacer a través de un auxiliar Pues es si utilizaríamos esta mezcla al 100% O si lo vamos a combinar con la señal original Ahora, una de las cosas que me encantan de este reverb es que Donde tú pongas el cursor Aquí abajo te aparece una explicación de lo que hace ese parámetro Entonces aquí la mezcla nos explica un poquito El pre-delay, el decay, etc. Tenemos aquí el tiempo de duración Que aquí está como la nomenclatura de decay Tenemos el pre-delay Que es el tiempo que sucede entre la señal no procesada y la reverberación Tenemos después un poquito aquí del control sobre el damping Que es como afecta a las reflexiones tardías El comportamiento de las reflexiones tardías Tenemos aquí, podemos controlar o diseñar el tamaño del espacio Y como sucede también aquí con el ataque Ahorita lo vamos a escuchar en acción Podemos controlar un poquito la difusión Podemos aplicar un poquito de modulación a la reverberación Para hacerla un poquito con un poco de más movimiento Si así lo queremos o si queremos un efecto creativo mucho más notable Lo podemos hacer Y tenemos aquí un ecualizador súper sencillo integrado En donde cortas un poquito de los agudos Perdón, sí, de los agudos Y donde cortas un poquito de los graves Ahora, si tú quisieras un poco más control Y lo quieres hacer a través de un auxiliar Y después aplicar ecualización pre o post La reverberación lo puedes hacer obviamente sin ningún problema Por aquí abajo tenemos los diferentes tipos de reverberación Tenemos salas de conciertos Normal, un poquito más brillante Plate, cuarto, cámara, espacio randomizado Chorus, etc, etc, etc Los cuales cada uno brinda un sonido diferente Tenemos aquí el color Vamos a quitarnos de aquí el color Y tenemos tres modalidades Tenemos el 1970 Que es un sonido un poquito más vintage Con los agudos en general un poco cortados Tenemos aquí 1980 Cambia también de color para que lo identifiquemos Y tenemos un reverb con un color un poquito más moderno Que es el que se llama Now Después de esto, la última función que vemos por acá Son los diferentes presets Los cuales me parecen excelente Porque son muy buenos puntos de partida Y ya dependiendo de lo que queramos lograr Pues es si lo modificamos o no Entonces vamos a escucharlo ahora sí en acción Y tengo por aquí un reverb Perdón, una tarola La cual me parece una excelente fuente Para escuchar realmente las características De la reverberación Entonces vamos a escucharla ahorita seca Vamos aquí a los ajustes de fábrica Y ahora sí lo que voy a hacer es Tengo por aquí Lo tengo a través de un auxiliar Ok Lo tengo al 100% Para escuchar el efecto Obviamente está muy exagerado Pero aquí lo vamos a audicionar Entonces tenemos por ejemplo Aquí el tiempo de duración Que va desde los 20 Hasta los 70 segundos Que son 20 milisegundos creo Sí, 20 milisegundos O 200 Creo que es 200 milisegundos Después se va hasta un segundo Etcétera Después tenemos aquí el pre-delay Entonces O si lo exageramos hasta 500 Escuchamos ese retardo Bastante bueno Sobre todo si vamos a trabajar con voces Por ejemplo Después aquí tenemos el dampening O el damping En donde vamos a controlar un poquito El comportamiento de las frecuencias En este caso podemos controlar Las frecuencias agudas Y las frecuencias graves Y aquí podemos definir el punto En donde esas frecuencias Empiezan a atenuar Entonces normalmente Lo que sucede Es que se propaga el sonido Y una vez que rebota Conforme pasa el tiempo Pues se va desvaneciendo un poquito Y ya dependiendo De si tenemos No sé Tratamiento acústico Dentro del cuarto Es como se comportan estas Entonces aquí por ejemplo Podemos ponerla en cero O sea que no está habiendo Ningún tipo de dampening O de amortiguación Escucha bastante brillante La reverberación O podemos aquí Bajar un poquito Hacerlo un poco más opaco O si queremos Algo muy exagerado Y lo mismo sucede Para las frecuencias graves Solamente que aquí Podemos elegir Si se multiplican Si queremos un reverb No sé Algún efecto más exagerado En las frecuencias graves Podemos aquí multiplicarlo Te das cuenta Suena un poquito más robusto Más lleno O lo voy a poner Un poquito más En los medios bajos Para que escuches La diferencia Entonces aquí En vez de atenuarse O en vez de Decaer bastante rápido Aquí lo que hace Es que se acentúa Y la duración Es un poquito más larga Se multiplica Entonces vamos a dejarlo Así normal Quizá esto Vamos a elevarlo Un poquito Después podemos Modificar también El tamaño del espacio Y obviamente Esto va a variar Dependiendo del tipo De reverberación Que tengamos El sonido Que vamos a obtener Entonces tenemos Por ejemplo Aquí el shape Y podemos diseñar El tamaño Suena todo Un poquito más contenido Podemos modificar También el tiempo De ataque Tiempo de ataque Rápido Y esto nos ayuda A percibir un poco La distancia De la reverberación Se siente como Más lejano Después podemos Manipular también La difusión Y para eso Lo que voy a hacer Es voy a poner Aquí en pre-fader Voy a ponerlo En silencio Para escuchar Únicamente La señal procesada Voy a quitar El pre-delay Aquí escuchamos Por ejemplo Las reflexiones tempranas Con 100% De difusión Voy a poner Las dos en cero Y está bien interesante Porque aquí Escuchamos Como si fuera Un rebote Como si fueran Distintos ecos Conforme empezamos A integrar La difusión Entonces empieza A sonar Un poquito Más difuminado Más en conjunto Si combinamos Las reflexiones Tardías Esto también Es muy afectable Por las transientes Pronunciadas Que tenemos En elementos Percusivos Normalmente No queremos Ni muy exagerado Al cien por ciento Ni tampoco Al cero por ciento Tenemos también Aquí el corte De las frecuencias Agudas Podemos hacerlo Muy opaco Y lo mismo Sucede Con las frecuencias Graves Podemos también Integrar Un poco más Modulación A la reverberación Entonces aquí Podemos elegir La rapidez Pero esto Lo vamos a notar Un poquito En otros instrumentos Los cuales quiero Que audicionemos Entonces tengo Tengo por acá Abajo Una guitarra Que hace un efecto Aquí bastante interesante Es esta que vemos Por aquí Vamos a escuchar Entonces aquí Te das cuenta Escuchamos mucho Ese efecto De la modulación Podemos cambiar Entre los diferentes Modos Si queremos Un sonido De sal Un poco más Brillante Un espacio Más grande Vamos a cambiar Un poquito El color También O algo más Moderno Vamos a probar Otros Un plate Por ejemplo Vamos a probar Algo así Mucho más Radical Como un Linear Entonces puedes hacer Muchísimas cosas Con este Con este Vintage Verb Es bastante utilizado Bastante popular Para mi gusto Es uno de los mejores Reverbs en el mercado Suena bastante bonito Y el nivel de manipulación Que te ofrece Es bastante extenso O sea creo que tienes Todas las funciones Que necesitas Para moldear La reverberación Tal cual Como a ti gustes Además Es un plugin Que cuesta Es muy accesible Y además Carga muy pocos Recursos a tu computadora Creo que es Uno de esos plugins Que tienes que tener En tu arsenal Así que bueno Si quieres conocer Un poquito más Sobre lo que hacemos Te invito a que visites Nuestra página www.audioproduccion.com Donde tenemos Guías gratuitas Descargables Sobre grabación Mezcla Máster Tenemos cursos Profundizados en línea Y tenemos también La membresía Audioproducción Yo ya me despido Mi nombre de nuevo Es Héctor John De audioproducción.com Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos A la próxima A la próxima ¡Gracias!